¿Está la vía libre? Tantito para atrás, vamos allá, vas a notar que aquí suben cosas, ¿vale? Vamos allá, todo está ok. 3, 2, 1, Lourdes. Venga, dale. ¡Lourdesita! ¡Qué bien me caes, Lourdes! ¿Qué tal, Lourdes? Impresionante. ¡Guau, qué experiencia! ¡Madre mía! ¡Vamos a veces más! Impresionante. ¿Qué tal? ¿Qué has sentido? Pues no sé, una cosa aquí arriba que parecía como que me iba a estrellar. ¡Madre mía! Ahora quiero subir por ahí arriba. Sí.